¡Hey! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es TheHeroDavid, bienvenidos a nuestro nuevo gameplay, esto es Nightmare Creatures, ya no Nightmare Creatures, tú ya, ahora es Nightmare Creatures, bienvenidos, ahora vamos a comenzar una nueva saga, una nueva saga de episodios, y bien, nos vamos a sumergir en este, en este nuevo juego, que les traigo para todos ustedes, y como ven, vendría a ser la precuela de lo que hemos jugado, ahora vamos a seleccionar a Ignarius, y nos vamos ya de frente, ¿no?, porque ya, ya pues, ya, 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 mucha cosa, ya, bien, ahí nos vamos a Chelsea, Find the door to the workshop, ya, ya, bien, comenzamos aquí con, mechándonos con los zombies, ya, esta vez ya no soy todo un novato en este juego, ya he tratado de, de saber cuáles son las teclas, he configurado bien mi juego, para que todo nos vaya bien, acá vemos, este es un mundo de zombies, nuevamente, parecido al juego, sin embargo, aquí el personaje principal es un tipo de mago, bueno, no tanto mago, es un guerrero, de una secta, el cual, eh, comienza su aventura, sí, no, 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 no sé más, no sé más, les doy a todos una gran bienvenida a este nuevo juego, espero que a todos les guste, después de haber hecho Nightmare Creators 2, vamos al revés, sí, disculpen por la tontería, pero vamos a ir al revés, no pensé que ese juego tenía una precuela, sin embargo, bien, primero se lanzó este juego de Nintendo, y posteriormente este Nightmare Creators 2 por el Playstation 1, el cual yo lo hicimos, y bien, ahora nos vamos de aquí, y hemos cogido todas las cosas que pudimos haber encontrado, y maldita sea, el lobo, un licántropo se nos viene a hacer la mage, maldita sea, es la primera vez que vemos, un hombre y lobo, y bien, vamos, zombie de miércoles, vemos ratas creo que hay por ahí, abrimos esa vaina, lobo, basura, lo bueno es que ya podemos al menos utilizar los poderes y todas las cosas que nos brinda el juego, no como en el otro gameplay que hice, espero que a todos les esté gustando, porque de hecho que voy a tratar de terminar el juego al 100%, al igual que el otro, y si es que ustedes se animan a jugarlo, bien por ustedes, y sigan los pasos aquí de David Hero, bien, nos vamos por esa compuerta, gracias, gracias por la ayuda que nos brinda el juego, y luego basura, es un lobo ninja encima, bien, al menos, vamos a recuperarnos, porque si no, como es, estamos en una especie de cementerio creo yo, me están sacando la mugre creo, sin embargo el juego es un poco raro, las gráficas si son un poco antiguas, pero al menos es veloz, no es como el loco de la hacha que demoraba al caminar, y si se preguntan por qué estoy sin cámara, es porque, no es porque no tenga, si tengo ahí, si solo que no quiero utilizarla, por el momento voy a esperar, que estemos, a punto de finalizar, a punto de finalizar el juego, son 10 fases, creo yo, cuando estemos en la, séptima fase puede ser que utilice de cámara, si, he leído en la descripción que es un juego muy fácil, así que sería bien, tonto de mi parte perder, sería un, una desgracia ya, bien, he notado varios lobos, así que este basura no me va a hacer, bien, 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 hemos terminado, el juego, bueno, vamos a guardarlo, espero que estén disfrutando el mundial, también, voy a agradecer, este, muy, muy aparte de todo esto, y nos vemos en el siguiente capítulo, ha sido un capítulo muy corto, espero que todos sean, un poco más largos, y, bueno, nos vemos hasta pronto, mi nombre es The Hero David, y nos vemos en el siguiente capítulo, episodio, de esta nueva aventura, en la que nos hemos sumergido hoy día, Nightmare Critters, chau, 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 hasta pronto, cuídense, y por eso también que no se ha hecho un video basado por el mundial, hay que disfrutar pues, chau, chau, chau,